Este es uno de los primeros errores que uno puede observar. Les decía, pero más allá de este tipo de defectos, de mal funcionamiento en el trabajo defensivo de los dos, creo que colectivamente River fue más que el equipo visitante. Ustedes saben muy bien cómo se especula en este torneo con partidos de ida y vuelta, sobre todo porque la condición de local, no en este caso particular de River, yo creo que se hace sentir mucho más en aquellos momentos y en aquellos lugares en donde equipos como el colombiano cuentan con todo el apoyo de gente que entusiasta y en gran cantidad va hacia el estadio. No es lo que sucedió esta noche aquí, que hubo cierta fidelidad por parte del público de River, casi hasta el último momento. Este es el gol de cabeza. Aquí lo tenemos, Cruz que cabecea al lado de Iguita, pasa la pelota, y River que se ponía uno a uno. Francesco y Altamirano, el envío de Altamirano. Ahora es Montserrat, que también de cabeza y en el área chica pone el dos a uno. Qué curioso esto, ¿no? Porque si vieron ustedes el gol de Cruz, ven ahora el de Montserrat. En última instancia van a ver el de Trelles, posteriormente, que va a ser el empate final. Muy cerca también del arquero de River, pero casi sin marca al jugador colombiano. Y todo estaba a favor de River. Todo indicaba que River podía llegar a la victoria. Y a una victoria generosa en el marcador. Sin embargo, así terminan las cosas, ¿eh? Dos a dos. Trelles que había aparecido muy poco, que había creado muy poco. Que no había sido peligroso, solo, absolutamente solo allí, con Astrada en un palo. Y Burgos, como jugadores que lo habilitan, cuando Burgos reclama una posición adelantada. En los intentos defensivos de levantar su brazo. Una posición adelantada que naturalmente no existe. De esta manera, el equipo colombiano alcanza un igual. Que Racing estaba ganando en el comienzo con este gol. Centro de Capria, cabezazo de Quirós, Racing era más. Jugaba mejor, lo concretaba en el marcador. Después, de haber tenido muchas chances el equipo de Basile. De haberse demostrado más sereno, más tranquilo, más seguro. Sin tanto nervio. Después, se entregó a un Boca que batalló, que buscó. Y que en el final, ya con tiempo adicionado al reglamentario, encontró el empate en este gol de Carrario. Primero, remate del delantero, exjugador de Racing, como es aquello de que no hay cuña. Bueno, el remate que se mete por entre las piernas de Nacho González. Y le da la oportunidad a Boca, que no jugó bien. Que no sé si mereció empatar, respirar. Usted no sabe lo que significa poder respirar a esta altura de la semana, después de todo lo que pasó. La pelota que pica, Carrario que remata. Nacho que lo enfrenta a Carrario con las piernas abiertas. Y por allí se la mete el delantero cordobés. El que juega... Aunque... ... ...